La canción se llama Señora quien iremos Esta canción se llama Señora quien iremos Es una canción que no es mía Una canción que Cristóbal Fons la ha hecho más popular Un sacerdote jesuita A mi me encanta esta canción Me fascina porque es la confesión de Pedro Cuando Jesús les dice Bueno y ustedes también me van a dejar Señor a donde vamos a ir A quien Tu tienes palabras de vida eterna A quien como a ti le pesan Nuestros dolores Y esas palabras de vida eterna Lo que me gusta de esta canción es que No es una confesión de decir Tienes palabras de vida eterna Sino que esas palabras de vida eterna Se traducen en Nadie como tú nos conoce Nadie como tú confía en nosotros En cosas que también se aplican A nuestra propia vida Señora quien iremos Señora quien iremos Si tú eres nuestra vida Señora quien iremos Si tú eres nuestro amor Si tú eres nuestro amor Quien como tú confía en la belleza que humea en nuestro interior Quien como tú sostiene Nuestra esperanza Nuestra esperanza Señor Señora quien iremos Si tú eres nuestro amor Si tú eres nuestro amor Si tú eres nuestro amor Señor a quien iremos Amén.